Con esta melodía interpretada por los niños de la Escuela Rural de Totubos, en San Vicente de Chucurí, se clausuró el curso de Música y Escritura de Cuento ofrecido por la Alcaldía con el apoyo de Isagel. El área de cultura tiene varios proyectos, entre esos está flauta, a veces por cuestión de que no hay recursos para el desplazamiento, se nos dificulta llegar a varias veredas, pues acá en Totubos tuvimos el apoyo de Isagel, de Fundapaín, y precisamente por eso estuvimos acá. Además de recibir clases para interpretar la flauta, los estudiantes también recibieron pautas para escribir cuentos, los cuales fueron premiados en un concurso que se realizó por parte de la Casa de la Cultura del municipio. Aprendimos a hacer cuentos, hacer imaginación, crear cuentos en la experiencia de todo lo que hemos vivido en esta semana. Me gusta que los niños tengan su mentecita ocupada en eso, porque así es como se previene de que no caigan en las drogas, o en la prostitución, o en bandas criminales, que eso es lo que pasa hoy en día con la niñez y la juventud, que caen en todas esas cosas. Esta capacitación forma parte de los procesos que desarrolla el Ministerio de Cultura en todo el país, y en esta oportunidad se beneficiaron los niños que forman parte del programa de reasentamiento en el sector Totubos.